Te mire y suspire Desde Paul Reyes, California, para el mundo Martín Alonso, El Morrito Te mire y suspire Al cruzar la calle, sentí una mirada Busqué donde estabas, y ahí te mire Hasta tu ventana, vi tu hermosa cara Vi la media vuelta y solo suspire Quisiera volverte a ver, y ver esa hermosa face Y poder tocar tu piel, algún día gozar tu miel Yo quisiera ver de nuevo tu sonrisa que deseo Y excita mis sentidos por segundo mamacita Da mi chance de subir a tu ventana Para darte de besito, muchachita temo tanto No olvido tu miradita, y si quisieras ser mi amiga Te haría feliz Por la tarde cuando salgo del trabajo Paso siempre por la calle para ver si te diviso de semana No, no te veo, si te veo estás con alguien, no me agrada Y eso me hace sufrir Chiquillos Desde aquella tarde, no logro olvidarte No sé, no sé, no sé qué me has dado Tal vez el amor, no logro olvidarte Me atines los ojos Y tu linda cara, será mi perdición Quisiera volverte a ver, y ver esa hermosa face Y poder tocar tu piel, algún día gozar tu miel Yo quisiera ver de nuevo tu sonrisa Yo quisiera ver de nuevo tu sonrisa que deseo Y excita mis sentidos por segundo mamacita Da mi chance de subir a tu ventana Para darte de besito, muchachita temo tanto No olvido tu miradita, y si quisieras ser mi amiga Yo te haría feliz Por la tarde cuando salgo del trabajo Paso siempre por la calle para ver si te diviso de semana No te veo, y si te veo estás con alguien, no me agrada Y eso me hace sufrir Y eso me hace sufrir Y eso me hace sufrir